Como aquí, que va, que va Dice que se va, dice que cuando termine se va ¿Cómo se? ¿Cómo se? Que se va, dice que cuando termine se va Para tratar de ya, a ver si me envuelve Porque esta luna tiene ruta y no la pierna el viernes Solo tiene misericordia cuando su viaje es un viernes A la bebera también se vuelve en el revés, no lo ve Y no me sirve ya correr nunca en medio de la UD En que viviendo un frío eterno soy invisible Yo solo quiero nada aquí y ya está Venío, 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 ya está Hoy me quedo aquí, luchando por sentirme Hoy no pienso salir, la vida Y el aire que me tira atrás por la ventana Y aquí me quedo hasta mañana, aquí me quedo hasta mañana Y aquí me quedo ya Yo debo rentar, solo me siento mal y gastar Soledad de estar en casa en pantalla y hasta la tarta Mejor no pienso nada, que mi cabeza no me aguanta Me echó la manta y sienta, que salga el sol cuando se acabe vuestra fiesta Todos son más caras, cuanto más te escucho hablar de rima, se te cae la cárcara Me voy a arreglar con tanta sobra Me echan su basura en mi malo que solo ven su sombra El puerto está allá, de mí se encontra, de cara nada onda Me voy a bailar conmigo y sueña, suelta la carga Porque te lo impeñas, se me echan leña Se gustó, está bastante mal ya, con la alta peña Y aquí me quedo hasta mañana, que me quedo hasta mañana Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau El tiempo se derrite, me refina la razón Pero se pica la vida por todo lo que pasó El pasado no se olvida, se me da en el corazón Cuando ocupo un verso y así tuyo me escondió Me quedo en casa hoy, sigo el instinto y punto Olvido lo que soy, tan solo soy un verso Insisto, que todo está aquí dentro y si lo canto Todavía me está porque es que si no ya te cuento El universo es que todos somos, somos nosotros los distintos Dos veces menos el diavonaje ya nos queda bajo el tiempo Incluida con el ciclo y sin que vida vaya al lento Yo me quedo aquí Que me he vivido con el aire ¡Gracias! ¡Gracias!